Conrad Flores es artista plástico El mural es una de sus formas predilectas de expresión y con la que hoy en día ilumina varias calles del mundo Fuimos a buscarlo a su casa en Miraflores por donde vimos gratas muestras de su trabajo Su más reciente proyecto nos acerca al poder transformativo de su arte Desde aquí lo acompañamos en este típico día nublado limeño Estamos terminando los murales en el Callao para rescatar toda esa área como un lugar más acogedor para los vecinos y para gente que ya no suele ir mucho por ciertas calles y darle más color a la zona Yo crecí en Ventanilla desde los 4 años Ahora estamos yendo justo a terminar mi parte del mural que es igual una temática libre pero inspirado con los toques del Callao ¿Qué pasa con los que están listas? No, no, no ¡No, no! ¿Sí, eh? ¿Dónde puedes una grabada para tu vay? ¡Vale! 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 Música Lo difícil es seguir avanzando, ser constante y a la vez tener mucha paciencia, paciencia para todo en general, pero no solamente se trata de creer en lo que uno ya logró, sino en lo que quieres seguir haciendo hasta el día que te tengas que ir. El graffiti lo relaciono más con libertad porque puedes hacer lo que tú quieras, pero siempre balanceando lo que vas a jugar con la sociedad. Unir a la sociedad con el arte es el principal espectador de tu trabajo. Música Siempre el arte te va a llevar a cosas positivas en todo sentido, en especial en lugares a los que no hay acceso para apoyar a los chicos que viajen malas costumbres por cosas buenas y positivas. Música Basta acompañarlo por un día para darte cuenta de su lucidez. Conrad es un verdadero artista. Sencillo y cercano, su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. Encontramos en él un arquetipo de autenticidad y perseverancia. Y esa es precisamente la clave de su éxito. Para ver el mural terminado de Conrad, visite el barrio de Castilla en El Callao, disfruta de los hermosos alrededores. Un esfuerzo común entre organizaciones privadas y el gobierno local. Música 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 Música